Hola, hoy te quiero mostrar cómo puedes agregar o ingresar cupones de descuento en la aplicación de Mercado Libre así que para comenzar vamos a abrir nuestra aplicación ya que la tengamos abierta vamos a buscar el producto que queremos comprar en mi caso yo voy a usar de ejemplo esta cámara que tiene un precio de $7,999 pesos ya que seleccioné el producto que quiero comprar le voy a dar en agregar al carrito entonces ya que le di en agregar al carrito ahora le voy a dar donde dice ver carrito este video va un poco lento pero es para que veas bien todos los pasos que debes seguir ahora le voy a dar en continuar compra sale selecciono me deslizo y selecciono la opción de continuar compra aquí me ofrece una garantía yo le voy a dar en no añadir y después me viene a donde quiero que llegue mi paquete si a mi domicilio o retirar en algún otro lado entonces le doy en que llegue entre lunes y martes y me aparece esta ventana y como puedes ver hasta abajo dice ingresar cupón de descuento en mi caso yo voy a ocupar un cupón de santander que me ofrece el 15% en mis compras topado a $1000 pesos entonces allá puse el cupón de descuento y como puedes ver me hace un descuento de $1000 pesos aunque el descuento debería ser de $1200 pero como está topado a $1000 pues solamente me descuenta eso y hasta abajo puedes ver que la cámara bajó de $7999 a $6999 y lo demás que tienes que hacer pues es confirmar tu compra y pues ojalá y este video te sirva para que puedas agregar los cupones no olvides de revisar los términos y condiciones de cada cupón y pues gracias por vernos y que Dios te bendiga